Hoy comenzarán las pruebas de resistencia del puente Isgaura en Santander. A las 9 de la mañana se pondrán a escuchen esto. 14 camiones de 28 toneladas cada uno para averiguar si la estructura cumple o no con los parámetros de seguridad que son necesarios. Cristian Díaz, ¿cuántos días van a durar estas pruebas? Adelante. Hola Andrea, televidente, buenos días. Nos encontramos en el municipio de San Andrés, Santander. Estamos casi a 600 metros del acceso al puente Isgaura en donde hoy se realizarán estas pruebas que durarán entre 5 y 7 días. En la primera etapa de hoy, que será una prueba estática, 14 camiones, carros doble troques, estarán haciendo una prueba de resistencia. Son en total 392 toneladas, cada vehículo tiene 28 toneladas, en total suman 392. El segundo y el tercer día, estos vehículos ya estarán ubicándose en diferentes puntos de la megaestructura para verificar toda la calidad y las oscilaciones que tiene este puente Isgaura a raíz de todas las situaciones que ha generado en estos últimos días. Sin embargo, la firma contratista afirma que este puente pasará todas las pruebas. Durante seis días, el puente Isgaura será sometido a rigurosas y exigentes pruebas de carga para garantizar su seguridad y estabilidad. Bueno, ahí lo que se va a mirar es la resistencia y la capacidad de carga que como un hombre lo dice que tiene el puente, la estabilidad de la obra, los movimientos a los que va a estar sometido, cuál es el peso máximo que va a poder soportar. 14 camiones y doble troques con un peso total de 392 kilogramos pondrán a prueba la calidad de la megaestructura. Es una vía nacional que el encargado de recibir la obra como tal técnicamente es el INVÍAS, pero nosotros vamos a estar vigilantes y garantes en que los santandreanos reciban una obra de las especificaciones y de las condiciones óptimas. Ayer en la tarde, algunos vehículos pesados que estarán en las pruebas de carga transitaron por el puente. Los exámenes oficiales serán desde las 9 de la mañana y estarán vigilados por autoridades nacionales y departamentales. Ahí va a estar, lógicamente, la empresa constructora, la interventoría, va a estar el fondo de adaptación, va a estar el Instituto Nacional de Vías, vamos a estar como alcaldía municipal. Por las pruebas de carga se realizarán cierres periódicos de dos horas en la vía que comunica San Andrés con Málaga, en la provincia de García Rodira.